Hoy tenemos una reunión con los transportadores del transporte colectivo contándoles el avance del acuerdo metropolitano 006 allí en ese acuerdo que establece el compromiso que tiene Metrolínea, el área metropolitana de Bucaramanga para lograr una solución al transporte público. ¿Qué queremos nosotros? Primero buscar la forma de lograr cumplir con el 66% de cobertura del sistema integrado de transporte masivo y lograr la complementariedad con el transporte colectivo. Este trabajo mancomunado siempre esté en beneficio de la industria del transporte. De acá hay el sustento de numerosos conductores, de propietarios, de inversionistas y de empresas que requieren un ejercicio sano del que no tengamos un perjuicio mayor al que ya hemos tenido en el pasado. La expectativa de parte del transporte de Irón es bastante amplia porque estamos a la deriva de este gran proyecto sabiendo que el transporte público en Bucaramanga no ha funcionado en su transporte masivo a su totalidad. Hemos hecho una ruta complementaria y pues eso hace ver que nosotros tenemos toda la intención, sin embargo nuestros asociados tienen temor por la falta de confianza a un sistema si va a dar la rentabilidad necesaria para que se mantenga.